félix corona que siga para adelante no olviden apoyar a félix corona ya tienes tiempo en la plataforma sí sí de hecho recientemente llegamos a 100 mil suscriptores en mi papá o sea el papá ha enviado a su hijo al salvador así es que hoy saluditos a don félix corona dile que acá en el salvador lo queremos ya casi está comprando su vuelo para venir hola yo soy antes el corona estamos reportando para el canal félix corona presenta en youtube desde la hermana república del salvador para la república dominicana saludos saludos nuevamente desde san salvador estamos aquí con el profesor ángel de jesús cuál es valencia bueno placer profesor muchas gracias por la atención muy feliz de la recepción que me han dado aquí en la que yo tengo como 18 horas que llegué y me siento muy agradecido de la gente que bueno el calor del salvador hecho bien especial somos famosos a nivel mundial por ser amigos y lo más importante es que somos buenos huéspedes para quienes nos visiten cómo se siente los empleadores bueno la la ocasión es especial yo les decía fuera de cámara de que es la segunda ocasión que el presidente de la inversión era de presidente y lo hace ante todos los salvadoreños esto es lo más importante antes los presidentes se escondían a solas y no participaba el pueblo de estas festividades de tal manera que para mí es un día muy especial es un día festivo además de que el mundo entero se da cuenta de la legalidad con que el estado trabaja para poder ser tan importante como lo dijo y bukele ser un referente de américa latina gracias y cómo se valoran los primeros cinco años de gestión del presidente bukele y cuáles son sus expectativas para los próximos cinco años bueno algo bien importante hace mucho tiempo el salvador era una cárcel no podíamos salir no podíamos salir a las calles no abríamos nuestras puertas éramos reos recuerdo que su servidor como maestro que es sabíamos que habían más de 70 mil personas que nos tenían encarcelados mataron alumnos niños mataron familia mataron amigos mataron quien nos mató a mucha gente que era de suma importancia en el país maestro y fuimos nosotros de una forma poco a poco poco a poco el gobierno nos llevó a que un día dijésemos este día es un hecho por por otra parte el salvador había sido catalogado como uno de los países que no fuese visitado lo dijo a los de eeuu le prohibieron un aviso de viajes y les prohibieron que no visitaran el salvador pero hoy en estos momentos nosotros le decimos al mundo bienvenidos de todas las nacionalidades del mundo creo que somos el país más libre en el sentido de que su servidor va a las colonias va a callejones llega a todas las colonias a los ahora a los cantones y la gente nos dice gracias a dios vivimos paz cada paso que hemos dado nos ha llevado a alcanzar la paz y la tranquilidad que durante tanto tiempo habíamos soñado estamos logrando lo que antes parecía inalcanzable ahora los salvadoreños tenemos la posibilidad de reconocer y disfrutar nuestro país sin las barreras invisibles que antes nos dividían en estos momentos presenciaremos el ingreso del señor presidente electo la jeep bukele y primera dama gabriela de bukele y bueno uno de los puntos principales que el presidente bukele recalcó en su discurso era la recuperación de la economía correcto como valora usted esa parte correcto dice de que hemos visto como el presidente ha trazado tres ejes importantes educación salud y trabajo dentro de eso podemos ver que la economía nuestra ha mejorado todo aquel dinero que se escapaba para poder y personas que nos estaban maltratando voy a decirlo así tomaba otro club ahora mucha gente nos dice el porcentaje que yo aportaba a ciertas personas hoy lo utilizo para mi familia la economía ha subido un porcentaje lo dice el banco central de reserva hemos subido un porcentaje y esperamos que las próximas nosotros y apostemos al turismo el turismo méxico especialmente y apostó al turismo nosotros les llamamos al turismo guatemala le ha apostado al turismo nosotros le estamos apostando al turismo de tal manera de que la economía del país va mejorándose poco a poco ese es otro de los ejes principales del programa de gobierno del presidente bukele y creo que tiene que decirle al público de la república dominicana que le va a estar viendo en esta grabación en primer lugar saludar a la república dominicana porque gracias porque en muchas ocasiones nosotros tomamos a los países del caribe como un referente no nos importa un gobierno que pudiese estar acto seguido seremos testigos de la juramentación del señor presidente electo nadie bukele escuela militar atención presenten ciudadano nayib armando bukele ortez electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la república del salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del dos mil veinticuatro hasta el 1 de junio del dos mil veintinueve jura usted bajo palabra de honor ser fiel al mandato del pueblo protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños así como cumplir la constitución de la república y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la carta magna si juro si así lo hiciera que la patria lo prime y si no que ella lo demande queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la república del salvador que dios lo bendiga presidente bueno señores vamos a ver qué nos dice el amigo como es la como es que dijo amigo hola yo soy ángel corona estamos reportando para el canal pelix corona presenta en youtube desde la hermana república del salvador para la república dominicana y el bienvenido bienvenido al canal de sergio basil salvadoreño acá pues todos los que están ahí también te dan la bienvenida gracias gracias verdad así que bienvenido mi amigo gracias gracias y usted originalmente de aquí de san salvador o de que parte del país pues yo realmente soy originario originario de cabaña y cómo va a hablar usted los últimos cinco años y con qué sentimiento mira usted los próximos cinco años de gobierno de Nayibu Kela pues con mucha alegría pero también hay tristezas tristeza pero cuando digo tristeza es porque como nosotros tratamos de convivir con el pueblo el que está allá el más la gente más sufrida pues entonces esa gente pues nosotros la vemos de cerca la vemos de cerca la gente pues que de alguna manera se anda ganando vendiendo sus agüitas vendiendo sus refrigerios vendiendo sus cositas para sobrevivir verdad entonces hay un sufrimiento por ese lado pero por lo demás pues con alegría con mucha seguridad es lo que más se respira aquí exacto no aquí sale por todos lados yo no podía andar acá en el salvador con estos teléfonos si tenemos aquí yo le voy a tomar una foto luego ya conmigo para reseñar en los próximos cinco años el presidente buque le dijo en su discurso que se va a enfocar en el tema de la economía ¿cómo te valora eso? ¿entiende que es posible? ¿entiende que es un logro que se puede lograr? ¿entiende que va a ser un reto muy grande? ¿cómo entiende eso? es un reto muy grande siempre lo ha sido verdad todo es un reto muy grande y acá pues lo que yo entiendo y no me gusta meterme en política pero sí realmente cuando vamos a hablar de esto del presidente pues estamos hablando de un presidente de la república ¿verdad? a veces no tenemos que meternos que jalamos para un lado no no estamos hablando objetivamente objetivamente ¿verdad? entonces por eso de alguna manera pues sí se puede lograr se puede lograr difícil pues muchos dijeron que lo de las maras era súper difícil que nunca se podría lograr y muchos así ¿verdad? y dijeron muchas cosas pero claro hoy el presidente pues dio un buen discurso y mi respeto ¿verdad? porque todos 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 quisieran muchos muchos no todos ¿verdad? haber estado en los zapatos del presidente decir no que yo puedo hacer esto que yo puedo hacer lo otro claro claro pero no es así no es fácil no es fácil dime tú si podrías ponerte los zapatos así no realmente yo nunca he tenido ese deseo particular yo comprendo es una responsabilidad muy grande pero yo siempre valoro que una persona decida entregar su vida al servicio público y que lo haga y ojalá que siempre sea con el oído en el corazón del pueblo eso 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 es lo eso es lo mejor ¿verdad? así es que todo yo creo que todos los salvadoreños y todos los que están en república dominicana pues creo que siempre tienen los mejores deseos los mejores deseos de que siempre el ser humano que vive en X país X país pues siempre tenga lo mejor y una pregunta que usted tiene para decirle a una persona como yo que llegó aquí anoche y va a estar aquí solamente un par de horas para mi próximo viaje a El Salvador que me recomiendo pues lo que yo te puedo recomendar mi amigo es que mira tú puedes venir acá a visitar todo 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 muchos lugares turísticos que hay en el para empezar pues no nos vayamos tarde mira mira acá ¿cómo tal te parece? está buenísimo por cierto aquí atrás está la... ¿cómo es el edificio? la Biblioteca Nacional ¿verdad? y esta fuente ayer ayer todavía yo me paré en ese costado y todavía estaba trabajando acá y mira que... que es muy bello se ve muy moderno una muy buena toma entonces parte del ambiente de que tú puedes ver esto es un principio si tú te vas en las afueras de El Salvador todo esto hay muchos lugares muy hermosos muy bellos y si tú sigues viendo el canal de Sergio Basil Salvadoreño te vas a dar cuenta y si sigues viendo los canales salvadoreños te vas a dar cuenta que es una belleza es una belleza ¿verdad? es una belleza del país claro que antes no podíamos disfrutar no podíamos disfrutar pero hoy tú te das cuenta de todo estás acá estás acá te hicimos hermano estamos en El Salvador jajajaja así es que ahí está ahí está ¿verdad? tú puedes decirme cómo la has pasado en estos poquitos momentos que tengo algunas 18 horas que llegué muy gratos el trato de la gente aquí en el salvador muy bonita muy muy linda la gente los oficiales de seguridad todo el todo el cerco tuve que venir caminando porque está sentado el centro pero todo muy bonito se refiere un aire de seguridad se refiere un aire de esperanza y yo creo que sí y ojalá que siga que este hermoso pueblo tenga acceso a tantas cosas bonitas dice que hay algo que le voy a decir yo he platicado con muchas personas con muchas personas que son de la república dominicana y esta gente es alegre esta gente tiene empatía esta gente bueno bueno por demás debo decir que toda la gente que conozco que vio que estaba aquí en el salvador tiene mucho amor para la gente del salvador tiene mucho amor para para el presidente también y para el pueblo y los mejores deseos de la república dominicana para ustedes y gracias gracias bueno desde el salvador por supuesto verdad le mandamos un saludito pero rico rico gracias gracias un saludo esto va para el canal de félix corona presenta la república dominicana que siga para adelante no olviden apoyar a félix corona por supuesto verdad ella tiene tiempo en la salvador así es que hay saluditos a don félix corona dile que acá en el salvador lo queremos ya casi ya casi está comprando su vuelo para venir excelente gracias hermano un gusto un gusto verdad ahí puedes pues gracias al público de sergio el salvadoreño muchas gracias a todos por la recepción y no qué bendición estar aquí de verdad que sí pues desde ya son bienvenidos de todas partes del mundo pues son bienvenidos al salvador los queremos verdad todos venimos en un buen ambiente así es que bueno y yo todavía no ha llegado a los 100.000 pero me faltan 24 no vamos claro vamos a celebrar los 100.000 felicidades por esos 100k que tiene también de verdad adelante gracias saludos saludos aquí estamos con el amigo tiago tiago de donde brasil y cuéntame que le trae por aquí en san salvador país muy bello muy hermoso el pueblo extremamente receptivo amable y también tiene la posse de naiv bukele a que porque el salvador está conocido en todo el mundo final de champions league real madrid bolsador ahora ahora fútbol conozco entonces es una posibilidad porque el poder salvador está cada vez más famoso por la revolución y seguridad entonces por turismo y también para conocer despierto los pueblos salvadores y que este gobierno que inicia este día ha sido reconocido por el 100% de los países del mundo todos los gobiernos del mundo reconocen este gobierno a pesar de lo que digan algunos opositores señor presidente de la asamblea legislativa señor presidente de la corte suprema de justicia señores miembros del ministerio público excelentísimos señores embajadores invitados especiales amigos de la prensa familia amigos pero sobre todo y lo más importante querido pueblo salvadoreño este es el momento más importante de nuestra historia reciente por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre la libertad es una de las cosas que más anhelamos los seres humanos y nuestro país después de mucho tiempo al fin tiene libertad